Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo su programa Consejero Empresarial, después de este corte, continuamos con asociaciones público-privadas. Maestro, la pregunta con la que podremos arrancar este bloque es ¿cómo se lleva a cabo esta relación contractual entre particulares y las entidades públicas? Como había señalado hace un momento, puede iniciar como una iniciativa por parte del sector privado, a través de una propuesta no solicitada y o a través de lo que la autoridad impulse. Y al momento en el que se va a celebrar el contrato entre la entidad pública y la entidad privada, por definición de ley, se hace menester constituir una empresa, que se llama una empresa de una persona, una sociedad, perdón, de propósito especial. Esa sociedad de propósito especial, su razón de ser que sea nueva es para que no traiga contingencias o problemas previos a la contratación de la nueva infraestructura o de los servicios que se vayan a prestar y quede totalmente aislada de ese tipo de contingencias. Esta sociedad de propósito especial es la que celebra el contrato con la entidad. Esta sociedad de propósito especial es la que contrata a la constructora, al operador, al diseñador, contrata los créditos, da las garantías y hace todo aquello que se requiera para poder llevar a cabo esa infraestructura. Estas sociedades se alimentan esencialmente de tres mecanismos financieros. Uno, capital social de aportación del socio promotor del proyecto, de fondos de inversión o de financiamiento público o privado. Esto es lo que permite que estas sociedades de propósito especial tengan la posibilidad de crear la infraestructura y su rendimiento es precisamente el pago que van a recibir por la utilización de esa infraestructura. Entonces, realmente es un contrato muy simple, que este contrato puede traer aparejada una licencia especial, una concesión, un derecho de vía, en fin, todo lo que va a tener que utilizar y que va a aportar el Estado para que el particular lo pueda llevar a cabo. Sí, todas las habilitaciones tratamos de actividades reservadas o de exclusividad para el Estado. Que te requieran un permiso, que te requieran de una concesión, dependiendo de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Y en estos momentos, hablando aquí de nuestro Estado de Jalisco, ¿qué proyecto está funcionando o proyectos que pudiera mencionarnos donde no se implique ninguna reserva? El que fue un emblemático, podríamos decirlo, que fue lo que se hizo en Tlajomulco, que es la unidad administrativa. Es uno de los primeros proyectos PPS que le llamaban aquí, pero es una APP tal cual. Se acaba de modificar el año pasado la ley, más bien, sí, de crear la ley de asociaciones público-privadas del Estado. No tiene ese nombre, tiene incluso un nombre diferente, pero no es otra cosa más que una ley de APPs. En mi concepto, y lo digo con mucho respeto, es un poco deficiente aún y se está en el proceso de llevar a cabo el reglamento. Para tratar de emparejar el sistema con lo que pasa a nivel federal e incluso con prácticas mundiales. ¿Qué es lo que estamos viendo que está pretendiendo el Estado realizar a través de esto? Es un proyecto de infraestructura y se está concentrando mucho en proyectos tipo las unidades administrativas. En Chapala estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso que consiste en hacer unidad administrativa, proyectos hídricos para dar servicios a 5.000 familias. Además, se está buscando un proyecto agroindustrial, una expo Chapala, un hospital de especialidades para dar servicio a los inmigrados. O sea, es un proyecto que va a traer una derrama de 2.500 millones de pesos en los próximos 3, 4 años. Y bien, aquí se está viendo, con lo que estoy escuchando, pues ya como ha empezado a crear un proyecto a un plazo mediano. Mediano, perdón. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para que esto siga detallándonos? Hablas del Instituto Mexicano. ¿Cuál es su función? El Instituto Mexicano de Decisiones Público-Privadas nace con la idea de diseminar el conocimiento de las APPs, tratar de enseñar al sector público y al sector privado de cómo se desarrolla una APP. Adicionalmente, apoya en el sector público, en la redacción de leyes, el marco jurídico, en la redacción de los reglamentos, en el apoyo en todo lo que es el andamiaje jurídico, porque se requiere dar una gran seguridad al inversionista. Desde el punto de vista del apoyo al sector privado es ayudarle y auxiliarle, porque en el IMAP tenemos un aglutinamiento de muchas disciplinas, ingenieros civiles, financieros, contadores, abogados, ingenieros en ambiental. ¿Por qué? Porque este necesita de muchas disciplinas y ahí los aglutinamos y les prestamos servicio a quien lo vaya necesitando. Adicionalmente, el IMAP está funcionando ahorita en la creación de un fondo de 100 millones de dólares que tiene como vocación precisamente el apoyar a empresas que quieran hacer asociaciones público-privadas. Y entonces ella, el IMAP, a través de su fondo, aporta al capital social de las empresas y apoya con toda la tecnología y el andamiaje jurídico y financiero que se requiere para poder sacar adelante el proyecto. Y con la experiencia que usted tiene de todo este desarrollo inicial, por llamarlo ya de algo más formal, maestro, ¿qué le augura a este tipo de asociaciones público-privadas? Yo lo podría decir, primero, es una gran oportunidad para todos, para el sector privado, para el sector público, para los profesionales, para poder generar infraestructura para el pueblo. Es una gran figura. No es la panacea, pero permite juntar lo mejor de los dos mundos, hacer eficientes las cosas y cada peso bien invertido en una buena infraestructura se traduce en bienestar para tus hijos, en bienestar para la familia, en seguridad, en escuelas, mejor armadas, en mejores calles, en muchísimas cosas. Hoy por hoy, yo le auguro los próximos 6, 8 años, es el vehículo a través del cual México puede crecer. México tiene un problema presupuestal muy grave, lo estamos viendo desde que ha habido recortes, la volatilidad internacional, la falta de liquidez que tenemos, la baja del valor del precio del petróleo, ha hecho que las finanzas públicas se vean constreñidas. La fórmula para poder detonar la infraestructura que se requiere tanto son las asociaciones público-privadas. Y sabiendo también, maestro, acompañando su comentario, pues el dinero lo tienen los particulares, lamentablemente, pues sería, bueno, hemos tenido una evolución en las economías mundiales, en principios del siglo pasado, el aglutinamiento de riqueza en manos de los particulares, en la medida que estén también participando, es la manera que se va a poder desarrollar y buscar una justa distribución de una vida sana, ya no digamos de la riqueza, de una vida sana. Fíjate que en ese tenor yo te podría decir que a nivel mundial una de las tendencias más grandes es la concentración que se tiene en los fondos de pensiones. Y esos fondos de pensiones requieren generar inversión para poder lograr, bueno, el mejor vehículo para esto es precisamente invertir en este tipo de proyectos. A mayor abundamiento en México se creó, no hace CADEC se le llama así, para infraestructura, infraestructura, se bursatilizó y todo el dinero que se está recaudando de los fondos de pensiones se está canalizando mil millones de dólares a asociaciones público-privadas, a infraestructura. Y que van a estar, tienen garantías, tienen todo un cuerpo técnico, ya lo mencionó, tienen un gran respaldo, un análisis, no son aventuras, no son proezas, son realidades, son necesidades y pueden ser eventualmente muy rentables. Y van a permitir que esté ese fondo y no andemos tratando de buscar los recortes a las pensiones. Pero además, también en esa parte, o sea, la ley permitía a los fondos de pensiones en México solamente invertir en papel gubernamental CETES. Y entonces el rendimiento era pobre, seguro, pero pobre, y entonces al final, a través de estas ECADES, porque se colocan entre el gran público inversionista, ya van a poder invertir a través de esta figura en ese tipo de infraestructura de largo plazo. Eso no es novedoso. En Estados Unidos ocurre. Y están hambrientos de buscar esas fórmulas. Como dijiste hace un momento, dinero existe, lo que hay que buscar es dar una seguridad jurídica y un rendimiento financiero que le permita a todos salir ganando. Bueno, maestro, pues ahí está la invitación a este cambio, hay que pegarnos al IMAP. Ojalá. Primera vez que lo tenemos aquí, maestro, con un placer recibirlo, como siempre. Muchas gracias. Siempre nuestra admiración en lo particular, que los hemos seguido por muchos años. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que venga. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Pues con esto terminamos el programa en esta ocasión. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, búscanos como RCE. Recuerden, consejero empresarial, recuerden darnos un like y búsquenos en la red de YouTube para que sigan nuestros videos. Suscríbase para que de manera inmediata reciba sus contenidos en sus correos. Nos vemos en la próxima. PVE Consultores. Cuidamos tu negocio con calidad. Presentó. P 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 Gracias por ver el video.